Muy bien, empezamos entonces, queridos estudiantes. Bienvenidos al 2021, nuevo año virtual de nuestra prestigiosa casa de estudio Uribe School. Quien les habla, ya nos conocemos chicos, soy el licenciado Percy Jiménez Arnaud de la especialidad de biología. Este año vamos a desarrollar el curso de una forma bastante activa a través del aprendizaje virtual. Bien chicos, entonces, el objetivo, mi objetivo como maestro es la enseñanza a ustedes, a los estudiantes en este año, no solamente van a ser contenidos académicos, sino también hay que transmitir valores en el transcurso de todas las clases, ¿no? Valores de respeto, amor y ayuda a los demás, sobre todo alumnos en estos tiempos que tanta falta nos hace, ¿no? Ayuda a los demás. Hay muchas familias que están padeciendo la enfermedad del COVID, los hospitales están abarrotados de tanta gente, el oxígeno no se encuentra, familias desesperadas haciendo gastos, muchas veces de dinero que no pueden ni conseguir y están sufriendo tremendamente. Hay que ser solidaritarios con ellos, alumnos, ¿no? Hay que apoyar a nuestros hermanos que están pasando penurias, falta de dinero y muchas otras cosas más, ¿no? Aquí es donde entran a tallar, pues, los valores, salud. Ayuda a los demás, ¿no? En tiempos de dificultad. Rezar una oración por todos los enfermos que están en los hospitales. Démosles gracias a Dios que nosotros estamos sanos con salud y hay que cuidarnos, chicos. No se descuiden que el COVID todavía no desaparece. Hay que cuidarse, ¿ya? Les deseo, pues, chicos, un fructífero año 2021 y nunca olvidemos, chicos, que hay una fuerza motriz más poderosa, inclusive, que el vapor, que la electricidad y la energía atómica. ¿A qué fuerza motriz me estoy refiriendo, alumno? A la voluntad, alumno. La fuerza de voluntad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Dicen, confía en ti mismo, sin importar lo que los demás piensen, alumnos. Esforcémonos en todas nuestras asignaturas. Y nunca olvidemos que un genio, como dijo Albert Einstein, un genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Y es lo que vamos a hacer, pues, alumnos, es que ya trabajaran el trabajo en el sur. ¿Ok? Eso micro, por favor, por favor. El alumno Chiroque y Chávez, por favor, apaguen sus micros. Bien. Bien. Chiroque, por favor, gracias. Bien, chicos. Bien. Vamos a ver ahora, alumnos, la metodología a emplear este año con ustedes. Ustedes ya son jovencitos, ¿no? Una metodología bien especial voy a practicar este año con ustedes. Es por competencias, alumnos. Es la enseñanza por competencias, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Por competencias. ¿Por qué por competencias? Porque la comunicación y la interacción con el alumno tiene que ser permanente, chicos, ¿ya? Va a haber bastante interacción entre quienes habla y ustedes. La evaluación de los aprendizajes, entonces, va a ser por competencias didácticas. Ustedes dirán, profesor, ¿pero qué es una competencia? Competencias. Son capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de manera integral, alumno. Es lo que yo quiero evaluar. Todas estas actividades de manera global, integral, conocimientos, ¿no? Conocimiento del curso, habilidades para los trabajos que los voy a mandar a hacer, habilidades, destrezas, la actitud a tomar frente a un trabajo y los valores que son los que tienen que practicar todo el año y son muy importantes y van a ser evaluados por mi persona, alumno, en el curso, ¿no? Todo esto, ¿no? De manera integral, ¿no? En las distintas interacciones que tienen, que vamos a tener todos nosotros, ¿no? En lo personal, en lo social y en lo laboral, en el trabajo, ¿ya? Muy bien, alumno. Entonces, las competencias va a ser el objetivo de estudio de este año, alumno. Bien. Para este año voy a evaluar de las competencias cuatro criterios muy importantes. Ahí están ustedes observándolos en la pantalla. Los conocimientos, las actitudes, ejecución y valores. Presten bastante atención en qué consisten cada uno de ellos y cómo lo voy a evaluar, por favor, ¿ya? Empezamos con el primero, chicos. Los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos? A ver, miren, es la competencia, comprensión teórica del tema. Comprensión teórica del tema. Nosotros sabemos, alumnos, que se pueden desarrollar habilidades a través de la transferencia de conocimiento. Esa es una gran verdad. Miren, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, un alumno X podría tener conocimientos sobre cómo hornear un pastel, por ejemplo. Él tiene conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, a través de ese conocimiento se pueden desarrollar habilidades a través de la transferencia del conocimiento. Lógico, alumno. Usted puede desarrollar habilidades a través del conocimiento. A eso me refiero. Por eso he escogido este criterio de evaluación. Me parece muy interesante. Son los conocí, los conocimientos, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo decir, le puedo decir, por ejemplo, la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo, ¿no? Porque morfológica, forma y estructura, fisiológica porque desempeña funciones vitales y genética porque a través de los genes transmite los caracteres de la herencia. Ya, eso son conocimientos, ¿ya? Eso tiene que conocer usted. Eso es una nota. ¿Y cómo voy a evaluar? ¿Y cómo voy a evaluar los conocimientos? A través de intervenciones orales, ¿no? Al iniciar y al finalizar la clase, chicos, ¿ya? Mucho cuidado. Por ejemplo, hoy día hago una clase. El próximo miércoles, los 10 primeros minutos, tomo intervenciones orales de la clase que he hecho el día de hoy, por ejemplo. El próximo miércoles tomo orales de la clase de hoy, por ejemplo. Ya, luego, llevo el miércoles, hago mi clase y le tomo orales de salida o reforzamiento de la clase que hice ese día, ¿no? Por eso digo, le digo, los conocimientos se evaluarán a través de intervenciones orales al iniciar y finalizar la clase. Ya, la primera participación va a tener la nota de 15. Y conforme usted siga participando en esa clase o en las próximas, cada participación va a valer un punto más. O sea, 16, 17, 18, 19, 20. Si usted sigue participando, yo le sumo las notas en los cuadernos, en los trabajos, sigo sumando, sigo sumando. A más participen es mejor. Significa que el alumno entiende, está leyendo constantemente el curso de biología. Muy bien. Entonces, ese es el primer criterio evaluativo, conocimiento. El segundo son las actitudes. ¿Qué es una actitud? Una actitud es el interés por aprender, ¿no? Y una actitud muy positiva, ¿no? Es el interés que tiene el estudiante por aprender. Alumnos, la actitud hacia el curso es de suma importancia. Una actitud positiva mejora, alumnos, mejora tu autoestima y tu comportamiento, alumnos. ¿Para qué? Para que logres el éxito en todo lo que usted se proponga, ¿no? La persona que tiene, pues, una buena actitud hacia determinado objetivo, lo va a lograr alumnos, ¿no? Una actitud positiva, ¿no? Va a mejorar tu persona, tu autoestima. Tú eres una persona con una buena autoestima, eres bueno y vas a lograr lo que te propones. Mejora tu autoestima y tu comportamiento, ¿no? Para el éxito que te vas a proponer, ¿no es cierto? Cuanto más positiva, alumnos, es tu actitud, más alta es la motivación, ¿ya? Te motivas más, ¿no? Una buena actitud, tu motivación es buena, es más alta, ¿ya? Muy bien, chicos, no olvidemos esa, ese criterio es muy importante, la actitud que tengas con el curso, una actitud positiva. ¿Cómo voy a evaluar este criterio? A través de los trabajos y actividades, ¿no? Ustedes tienen una plataforma, la institución tiene su plataforma a través de los trabajos y actividades, ¿no? Que les voy a ir dejando y luego los voy a evaluar. Yo estoy evaluando constantemente, alumnos, los voy a evaluar. Muy bien, tenemos entonces dos criterios, conocimientos y actitud. Nuestro tercer criterio viene a ser la ejecución, alumnos. Ahí en la pantalla dice producto final del tema, ejecución. ¿Qué es la ejecución? Como vuelvo a repetir, de toda la teoría que nosotros hacemos, ejecutamos mediante un trabajo o puede ser un trabajo de investigación o una maqueta, por ejemplo. No, por ejemplo, puede ser una maqueta ya. Por ejemplo, si he tratado sobre la célula, usted me puede decir una maqueta, ¿no? Por ejemplo, la célula, importancia, parte, funciones, ¿no? El estudio puede ser también el estudio de la mitocondria, que es un organelo muy importante en la célula, ¿no? Y es la que participa en la energía, por ejemplo, de la célula, ¿no? Las cretas mitocondriales, ¿no? Bueno, me harán su mitocondria, ¿no? Sus capas, sus cretas mitocondriales, me explicarán cómo se produce la ecuación química de la energía, cómo se realiza, etcétera, etcétera. Esta ejecución la pueden poner, ¿no? De repente va a ser una exposición, una exposición, alumnos, muy rápida. Le puede tomar una fotito a su trabajo y en la plataforma subirla y me dicen uno o dos minutitos y me explica. Yo voy a evaluar, eso lo vamos a ver, ¿no? El trabajo se lo voy a dar con anticipación para que ustedes lo vayan, lo vayan haciendo, ¿ya? Entonces, la ejecución, pues, es un criterio muy, muy importante. Y por último, tenemos a los valores, alumnos. Alumnos, hoy en día se han perdido mucho estos valores, alumnos. No hay respeto, hay indisciplina, ¿no? Hay abuso, se ha perdido la solidaridad entre personas, alumnos, ¿no? Entonces, yo voy a evaluar estos valores. Voy a ser bien, bien enérgico en este aspecto, chicos, en los valores. Todas las clases. Por ejemplo, la puntualidad. ¿No? La puntualidad, alumnos, tiene que ser respetada, ¿no? Llegar a la hora correcta, poner su nombre y apellido. No solamente me ponga, chicos que me ponen solamente un nombre y yo no sé el apellido. O me ponen un apelativo, por ejemplo, ¿no? Un apelativo cualquiera me pone. Yo no sé, ¿quién es este chico? Yo no sé si ponerle, yo le voy a poner falta, por si acaso le digo. Ponga nombre y apellido. Así empezamos. Todos con su micro. Ya en el momento preciso de clase, el alumno, pues, apaga su micro y se limita a escuchar. Si hay alguna pregunta que hacer, a un alumno yo le indico, sale la manito verde, el alumno participará. De esas formas. O usted es una manito y yo le contestaré inmediatamente. O al final de clase le pongo, ustedes escriben y yo le doy respuesta a lo que han preguntado, chicos. Para eso tenemos la máquina, ustedes la conocen al revés y al derecho. ¿Ok? Entonces, los valores son evaluados a través de todo, todas las clases, ¿no? La puntualidad, la disciplina, alumnos, es muy importante. La responsabilidad, alumno, el respeto que debe existir entre docentes y estudiantes. La amistad que debe existir y la solidaridad, ¿no? La solidaridad, la ayuda mutua entre todos nosotros. Siempre hay que darnos la mano, ¿no? Y ser bastante solidarios con nuestros compañeros, con nuestros profesores. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, vendría el segundo punto, que serían las normas de convivencia. Pasemos ahora a las normas de convivencia, ¿no es cierto? Bien. Norma, dice, para la clase virtual, a considerar, ¿no? Cuando usted te enfrenta a sus máquinas, ¿qué normas deben prevalecer? Estas normas de convivencia, ¿ya? No olvidemos convivencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas normas de convivencia? Son de suma importancia, chicos, porque nos van a permitir a cada uno conocer cuáles son tus deberes como estudiante y tus derechos también, ¿no? No olvidemos convivencia, es una, tiene origen latín, alumno, ¿no? Viene, es el acto de convivir, ¿no? Un origen latín que está formado por un prefijo que significa con, con, prefijo con, y la palabra vivencia, ¿no? Significa acto de existir de forma respetuosa hacia los demás, ¿no? Respetémonos entre todos, ¿no? Respetemos en este caso las normas que les voy a explicar dentro de un momento. El ser humano, chicos, el ser humano es un animal social, ¿no? Siempre ha vivido en sociedad desde su aparición. El homo sapiens, el cavernícola, que son, somos descendientes de ellos, siempre hemos vivido formando sociedades, intercomunicándonos, ¿no? Eso nos ha favorecido bastante a la hora de cazar, de pescar, de alimentarnos, de protegernos entre todos, ¿no? Entonces, por eso decimos que el ser humano es un animal social y requiere de la interacción con otras personas, con otros individuos, ¿para qué alumno? Para alcanzar su bienestar integral al alumno. Justamente por eso vivimos en sociedad, ¿ok? Bien. Entonces, veamos algunas normas de convivencia. Tenemos la primera de ellas. La primera de ellas. ¿Qué dice esa norma? Utilizo adecuadamente y solo para fines educativos los medios virtuales, ¿no? WhatsApp, Zoom, Microsoft y otros. Nosotros vamos a trabajar con el Zoom, con su plataforma, nuestra institución. Desde el año pasado estamos trabajando de esa forma, ¿ya? Por plataforma. Por ahí se van a mandar las tareas, los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas herramientas que ustedes conozcan, las pueden aplicar alumnos, no hay ningún problema, ¿ok? Bien. Esa sería la primera. Bien. La primera norma. La segunda, se envié, dice. No debo compartir el enlace, mucho cuidado con esa alumna, es muy interesante. No debo compartir el enlace del grupo con personas que no tienen nada que ver con mi salón o con mi colegio. Usted tiene, ¿no? Este, un enlace con el cual usted ingresa, no para las clases. Ese enlace no se lo debe dar a nadie, ese alumno. Eso es muy personal, ¿no? No de eso enlace a nadie, porque si no, se van a suscitar problemas. Se pueden suscitar algunos problemas, como el año pasado había algunos problemas, que entran personas extrañas a clase, alumno, ¿no? Entran a vociferar una serie de palabras oeses, ¿no? Ponen música, comienzan a bailar, a gritar, ¿no? Son, esas personas son enfermas, alumno, muchas veces, entran a hacer tonterías, ¿no? Como son ociosos, no tienen nada que hacer, entran a molestar, están fastidiando. ¿Ya? De repente, hasta un amigo de ustedes puede decir, no sé cómo se va a conseguir su enlace, y entra, está molestándolo, está fastidiando al profesor, a los alumnos, etcétera, etcétera. Así que, por favor, es personal el enlace. La segunda norma, o la tercera norma, perdón. Eso. Ingreso a mis clases virtuales diariamente, ¿ok? Minutos antes de su inicio, para registrar mi asistencia, escribiendo mis apellidos y nombres. Por favor, escribir sus apellidos y sus nombres. Claro, sin falta de ortografía, y claro. ¿Ya? Hay alumnos que solamente escriben el nombre. Por favor. Hay un chiquito ahí, un chico que dice, a ver, bueno, parece que no hay ninguno todavía. Muy bien. Nombre y apellido, chicos. ¿Ya? Nombre y apellido. Inclusive hay alumnos que ponen su apelativo, como lo llaman a él. Ahí lo ponen. No, pues, alumno. Nombre y apellido. Por favor. Siguiente norma. La siguiente norma dice, utilizo un lenguaje respetuoso y formal con mis compañeros y profesores. El lenguaje es muy importante, ¿no? En los espacios comunes en el que interactuamos, ¿no? En los espacios en el cual interactuamos constantemente nosotros. El lenguaje es muy importante. Escriban correctamente lo que solicitan correctamente. No me estén escribiendo cosas que uno no entiende. Hay chicos que escriben tan rápido y simplifican las palabras, ¿no? Por favor. Tiene que ser la palabra correctamente como se escribe, ¿no? Utilizar un lenguaje respetuoso con los compañeros y con los docentes. Ya, ya saben bien. Siguiente norma. Leo todos los mensajes y archivos enviados por mi profesor para participar positivamente y responder mis retos con Acier. Bien, creo que ya está bastante claro, ¿no? Leer los mensajes para evitar los problemas, chicos, ¿no? Leer los mensajes y archivos enviados por el docente. Después que no se diga, que no leí, no me di cuenta, etc. Porque ahí surgen los problemas, chicos, ¿ya? Leer mensajes y archivos enviados por el profesor. Siguiente. Cuido mi forma de escribir, ¿no? Algo similar a la que ya hemos dicho. Respetando las reglas de ortografía. A la hora de escribir, chicos, no hay manera de equivocarse. Porque si usted comete algún error, la máquina lo corrige, chicos. Inmediatamente lo va a corregir la máquina. Así que no creo que sea un problema grave, ¿no? Esto lo podemos hacer todos teniendo un poco de cuidado a la hora de escribir, ¿no? De ahí también de pasadita van a aprender cómo se escribe con B, con V, S, con C, con Z o con S, etc. Entonces, ya, mucho cuidado con esta norma. La siguiente norma, a ver, es, Cumplo con la presentación de mi trabajo dentro del horario establecido por el profe, por el profesor. Alumnos, si usted respeta los valores, pues se va a cumplir esta norma. Cumplo con la presentación de mi trabajo. O sea, usted es puntual. La puntualidad ha entrado a tallar ahí, ¿no? Para cumplir, tiene que tener el tiempo necesario para poder hacerlo. Yo entiendo que son varios cursos y ustedes tienen que cumplir con todos. Pero si lo hacen, creo que sí van a tener el tiempo para hacerlo. El problema es cuando viene la ociosidad, la flojera, y todo se le acumula, se le amontona. Y ahí vienen los problemas, alumnos. El problema es que ustedes mismos se han buscado, chicos, ¿no? Entonces, cumplo con la presentación de los trabajos dentro del horario establecido por el docente, ¿no? Ya yo le dejo el trabajo, le dejo dos días, tres días, con la hora. Una vez que pasa eso, usted sabe que ya desaparece, ya no vale. Así que la presentación ya no van a poder, ¿ah? Ya ustedes conocen muy bien cómo es el comportamiento de su maquinita. ¿Cómo es? Bien. El siguiente, alumno. Miren, este es bien importante porque lo vamos a estar practicando todo, todos los días, chicos, ¿ya? Para intervenir, para intervenir, levanta la mano y espera que el profesor te ceda la palabra. A ver, miren, chicos, en los orales vamos a actuar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, le voy a tomar un moral, entonces yo le voy a decir, voy a hacer la pregunta, a ver, el chico, el estudiante, fulano y tal, me va a responder. Él me va a decir presente y responde. Si él no supiera la respuesta, yo puedo decir, a ver, ¿qué alumno sabe la respuesta? Inmediatamente las manitos verdes se van a levantar acá, yo los voy a observar. La primera manito que levante, yo le doy, le hago la pregunta a ese alumno y él va a contestar. ¿Está bien, chicos? De esa forma, ¿ya? Entonces, eso sería todo en cuanto a las normas de trabajo. Ya saben, entramos a la segunda fase, la segunda hora que empieza a 12, 12 y 10. 12 y 10, son 11 y 59. A las 12 y 10 empezamos con el video y van a tomarnos todos los apuntes para tomarles un oral sobre ese video, chicos. Nos estamos viendo dentro de 10 minutos, 12 y 10. Nos vemos, hasta luego, chicos.